dame el sistema, nena x más mi igual a m mx tiene dos incógnitas y tres ecuaciones vale, entonces para que las tres me valgan esta matriz 1 m m m 1 m m m1 el determinante de esta matriz tiene que ser cero para que sea compatible si es cero es que una de las tres es combinación lineal de las otras dos entonces es compatible y lo he determinado porque tiene dos ecuaciones y dos incógnitas entonces vamos a hacer este determinante que sería 1 más m cubo más m cubo menos m cuadrado menos m cuadrado menos m cuadrado tiene que ser cero 1 m cubo m cubo cuadrado tiene que ser cero pero me queda 2 m cubo menos 3 m cuadrado más 1 igual a cero esto lo tengo que hacer por Ruffini 2 menos 3 cero uno voy a probar con el 1 bajo el 2 2 por 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 da cero y ahora voy a hacer esta ecuación de segundo grado a ver 2x cuadrado menos x menos 1 igual a cero queda 1 más menos 3 partido 4 1 más 3 4 entre 4 1 y 1 menos 3 menos 2 entre 4 menos 1 medio o sea para 1 y para menos 1 medio es compatible ¿vale? entonces para 1 sustituyeme por 1 y me quedo con dos ecuaciones x más y igual a 1 y o cielos x más y igual a 1 para 1 no me lo hace compatible determinado me hace las tres ecuaciones iguales así que solo tengo 1 para m igual a 1 es compatible indeterminado porque me queda una sola ecuación y dos incógnitas todas me quedan la misma y que dice para los valores que lo hacen compatible ¿no? no determinado ni indeterminado si tengo un sistema como este con una ecuación y dos incógnitas lo puedo resolver haciendo que una vez el dos sea un parámetro lambda entonces me quedaría y igual a lambda y despejo la x x más lambda igual a 1 y de aquí x es 1 menos lambda es decir cuando m vale 1 la solución del sistema es x igual a 1 menos lambda igual a lambda para los infinitos valores que pueda tener lambda ¿vale? y ahora menos un medio esto lo puedo borrar ya y cuando m vale menos un medio queda x menos un medio de y igual a menos un medio y menos un medio de x más y igual a menos un medio yo creo que esto es un sistema compatible determinado voy a multiplicar por 2 las dos me queda 2x menos y igual a menos 1 y menos x más 2y igual a menos 1 despejo por ejemplo la y de aquí me queda que y es igual a 2x más 1 y de aquí la sustituyo y me queda menos 2x más 2 por esto sería más 4x más 2 igual a menos 1 de aquí me sale 3x igual a menos 3 x igual a menos 1 y igual a menos 1 ya está y punto pelota ¿cómo te ha quedado? vamos a ver más 2x más 2x más 2x